Velocidad y adrenalina... ...es lo que caracteriza un descenso en la zona del veleta... ...tomando el Telesquí Zayas... ...comenzamos nuestra ruta en el punto más elevado de la estación... ...una zona reservada para expertos... ...aquí, cada curva desprende la magia de deslizarse por el veleta... ...acompañados de panorámicas impresionantes. Nos dejamos caer para ir ganando velocidad... ...sentir el viento en la cara... ...y a partir de ahí lo que apetezca... ...puedes hacer giros más largos, giros más cortos... ...ir cerca de los compañeros, alejarte de ellos... ...esta pista tiene varias cosas que la hacen especial... ...primero es la más alta de España... ...la cota superior estamos hablando que... ...empezamos por encima de los 3.200 metros... ...tiene una anchura espectacular... ...y luego el servicio de pistas con máquinas... ...le dan un pisado que hacen de la pista... ...una pista única... ...en la que podemos... ...hacer ejercicios de velocidad, sincronizada... ...en fin, disfrutarla al máximo... ...ofrece la sensación única de estar a esa altura... ...en la cual tienes la visión de toda la estación... ...y a los pies tienes Granada... ...esa sensación de que estás en lo más alto... ...prácticamente de la Península Ibérica... ...dominas toda Granada desde arriba. Música Gracias por ver el video.